¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Y pues nada, en ese video avanzar un poquito por supuesto en esta carrera, ya avanzar un poquito en esta vuelta número 18 Que estoy a nada y ahorita voy a pagar unas cuantas gemas para llegar a la vuelta 18 Y por supuesto avanzar en el nodo número 1 que hay tiempo de espera, así que solo voy a mostrar la vuelta 18, el nodo 1 Además por supuesto la colección por el dragón Hyperion, si no me equivoco también voy a pagar gemas Para lo que sería completar esta colección ya, que yo soy muy, no sé, no me gusta esperar tanto y me gusta tener todos los dragones ya Así que por eso yo gasto un chingo de gemas Vamos a quitar esto por acá que no me interesa, quitamos esto por acá, que si me interesa pero ya va a terminar la oferta, así que no Quitamos esto por acá, quitamos esto por acá, por cierto, ¿en qué vuelta están? Me gusta leer los comentarios porque algunos me dicen, Joker ya estoy en la vuelta 35 y yo, what the fuck man Pero bueno, pues vamos a quitar esto por acá, vamos a quitar esto por acá, que no quiero gastar dinero ahorita Solo tengo 100 gemas, va, solo tengo 100 gemas Y yo creo que mañana sábado, si no me equivoco, hoy en la noche, ya que no me quede con 10 gemas por así decirlo Me voy a comprar 1700 gemas, así que bueno, pues por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Si no saben todavía, en el video de las vueltas reveladas que está en la descripción de este video O pasarse por mi canal, hay un sorteo activo Si quieres saber cómo participar, ve a ver ese video que ahí te explico cómo participar Para ganarte una hucha cerdito que el domingo, este domingo 23, a solo dos días Este domingo 23 hago un directo a eso de las 2 de la tarde, una mexicana Donde voy a dar en directo a lo que sería el ganador Y además estaré sorteando en ese mismo directo Más sorteos, más huchas, más tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera Y pues nada, vamos a iniciar el video por supuesto con esta vuelta Bueno, vuelta 17, nodo número 5, que solo estoy Me falta el ítem de cruzar y la verdad me ha estado costando bastante Porque hace rato estaba que intentando conseguirlo, intentando conseguirlo Y no, no me salía, pero bueno, pues a ver si ahora sí que estoy como que grabando A ver si le sale lo loco y me da el ítem Pero no, es que es difícil, la verdad, se lleva mucho tiempo Y no quiero pasar un video de 10 minutos, solo tratarte de conseguir el ítem Así que, pum, tómala Eso es lo que normalmente yo hago En vez de esperar lo que sirve un tiempo, o si no me sale el ítem Solo pago lo que sirve unas 4 gemas y ya está O en vez de 4 pago 9, o en vez de 9 pago 19 gemas Pero bueno, pues aquí están los 3000 tokens, 3000 fichas de hielo Para mejorar nuestras hábitas de hielo, por supuesto 3000 fichas, eh Madre mía, vuelta número 18, nodo número 1 Aquí hay tiempo de espera Si no me equivoco, son 30 minutos Así que me voy a mi otro celular Voy a poner el cronómetro Listo, perfecto, ya lo tengo listo Así que ahorita voy a recoger el oro que tengo por acá Así que bueno, pues cuando me deje de dar oro Yo en mi celular pongo activo el cronómetro Que en 30 minutos vuelvo a entrar Para recoger el oro restante Para que me de, por supuesto, los ítems Claramente yo siempre lo hago todo esto Con su tiempo correspondiente Para que vaya avanzando muy rápido Por eso es que avanzo muy rápido yo No es solo gastar gemas Sino hacerlo todo a su debido tiempo Pero bueno, pues ya mejor ítem, ¿verdad? Sí, perfecto Los últimos 7 ítems Pues en 30 minutos Así que nada Pues voy a ver unos cuantos saludos más adelante de este vídeo ¿Por qué? Porque si va No he enviado saludos Así que mil disculpas Ok, vamos con la colección Pero antes de eso La próxima semana La próxima semana Les traigo el vídeo Un vídeo muy bien explicado Que estoy preparando Sobre las tareas ¿Y qué es esto de las tareas? Pues en las tareas Te regalan gemas Gratis Sin hacer nada Sin invertir dinero Bueno No específicamente sin hacer nada Porque tienes que hacer La tarea Para que te den a gemas Pero o sea Sin invertir dinero Lo que tú Menos quieres hacer en el juego Es invertir dinero ¿Verdad? Y quieres ganarte las gemas gratis Pues la próxima semana Voy a hacer un vídeo explicando esto detalladamente Y ahorita Si tú no has hecho ninguna tarea Te recomiendo que comiences a hacer una tarea Porque Está muy guapo Lo que serían las tareas ahorita O sea Se están dando el doble de gemas Por ser época navideña Lástima que yo Desde la semana pasada Estoy haciendo unas tareas Y no me vuelven a salir Porque aún no las he completado Pero si quieres Que te vuelva a salir Final Fantasy Olor móvil Y todo eso Lo único que tienes que hacer Es reiniciar tu teléfono A estado de fábrica ¿Va? Reinicia tu teléfono A estado de fábrica Vuelve a instalar Dragon City Y te van a volver a salir La de Final Fantasy Etcétera Para que te den el doble de gemas Así que yo la próxima semana Les traigo un vídeo Así Espero que el próximo viernes Vuelva a salir esta misma Oferta Así que doble de gemas Porque ahorita Solo quedan 13 horas Y dudo Que en 13 horas Pues me den lo que serían las gemas Ok Vamos a lo que sería la colección ¿Dónde está la colección? ¿Por qué parte está la colección? Es esta ¿No? Sí Aquí está lo que sería la colección Consiguiendo el dragón Oni Por Orbes Muy importante Consiguiendo el dragón Ific Por Orbes E invocarlo Consiguiendo el corazón roto Que yo también tengo el corazón roto No, no se crean Mentira Y consiguiendo el dragón lunático De la Isla Torre O si no lo consiguieron De la Isla Torre Que pasó hace unos días Lo están dando en Orbes En la carrera Por supuesto Que también va a salir Por evento de cruce Pero requiere por supuesto El dragón lunático Para potenciarlo Ok Ya lo que sería el corazón roto Ya lo tengo invocando Vamos a darle a invocar Y aquí está Espero que este video Se haya apoyado chicos Ya saben darle like Sin miedo Porque el botón de me gusta No cuesta nada Darle a like Y listo Voy a pagar 29 gemas Pero antes de eso Antes de eso Antes de eso Voy a hacer un poquito de espacio Vamos a vender al Noble dragón tierra Poderosísimo Noble dragón tierra No se crean Ok Vamos a Vamos ahora sí ya A completar esta colección Vagamos 29 gemas Si no me equivoco Esta es colección Que es aparte Que no tiene su propia colección Aquí en el libro de dragones No es necesariamente Si no me equivoco No es necesariamente Eclosionarlos Así que Si o si Ya tengo Al lunático Si no me equivoco Verdad A ver Vamos a buscar aquí Al lunático Es que no sé si ya lo eclosioné O si no lo he puesto En la torre nidal Así que ese es un problema Ok Vamos a poner Luna Lunático Donde tengo el lunático El lunático lo tengo En el almacén Lo voy a poner en la torre nidal Porque no sé si O sea Sé que he escuchado De que también dejándolo En el almacén Todavía cuenta Voy a hacer eso entonces Voy a salirme del juego Voy a Lo que sería Volver a entrar Perfecto Y mientras está cargando el juego Voy a enviar saludos Del video anterior Saluditos para Pan Zoom Saluditos para Sir Slayer Saluditos para Rosario Carballo Saluditos para Joshua López Saluditos para Semperar Oficial Saluditos para Javier Enrique Saluditos para Natalie Martínez Nicolás Valladores Saluditos para Aaron777 Saluditos para Piero Yarleque Saluditos para El Fernando Méndez Que siempre anda por acá Shons Valderrama Saluditos para Manuel Ramos Saluditos Saluditos para Antonio Álvaro Tavora Saluditos para Tí Cronos Saluditos para Tí Saluditos para Giovanna Luna Y saluditos Para Andrea Olivares Cortés Gracias a todos Por los comentarios Del video anterior Se les agradece Bastante A los que se toman Su tiempo Por supuesto Y disculpen Que no envía Más saludos Porque bueno Ya me voy a quedar Sin vos Y necesito hacer Este video Demasiado corto Ok Parece que no Parece que no No sé por qué No se me puso La colección Entonces es Eclosionando Al dragón lunático Ojo con el dragón Lunático Entonces Ojo con el lunático Que ya lo vamos A eclosionar Entonces Porque Bueno A poner la torrenidad Y el problema Es que no sé Si también hay que Eclosionarlo Porque si hay que Si hay que eclosionarlo Ya es un Gastadero total De gemas Ok Lunático Me encanta bastante El huevo como roto Y sale el ojo ahí Como que está Desde huevo Está loco Este pinche dragón Por eso es que Se llama lunático Ok Perfecto Esperamos unos 5 segundos Para que el progreso Se guarde Porque si tú Si tú Perdón Eclosionas el huevo Y nomás te sales rápido No se va a guardar El progreso Así que esperas De 5 a 15 15 segundos Para que el progreso Se guarde Y si no tienes Bien el wifi Del vecino Pues checa Y ahora si Nos podemos salir De lo que sería el juego Y volvemos a entrar A ver Aquí tengo los juegos Que estoy realizando Por tarea El de Final Fantasy Y el de Lord Mobile Así que bueno Pues en el Final Fantasy Son 850 gemas Y en el de Lord Mobile Son 550 Aproximadamente Así que son Hay 1300 Y más 1700 gemas Que me voy a A comprar Perdón No gastar Bueno de todas formas Me la voy a gastar Entonces serían como 3000 gemas Que voy a tener en total Más que el domingo A ser directo Subiendo copas Que por cierto Ahorita últimamente No No estoy subiendo copas Hace unos días Estaba en el top 5 Y me mantenía El top 5 Top 3 Pero o sea Dejé de jugar Porque no quiero hacer Un directo Luchando contra el Inga Lee Porque me va a ganar Fácilmente Así que por eso Dejé de jugar Ahorita estoy en el top 50 Algo así aproximadamente Y no sé Por qué la colección Por qué la colección No, no la tengo ¿Qué, qué, qué Pasado? A ver El Dragon Nifric Ya lo tengo Aquí hay un error En la colección Aquí hay un error En la colección Porque videos anteriores Ok El Dragon Nifric Bueno el Dragon Oni Ya lo invoqué Ya lo tengo Ya lo tengo En la Torre Nidal Que ahí está El Dragon Nifric También Ya lo tengo O sea Ya lo coloqué En su hábitat Dragon Corazón roto Y está en la Torre El Dragon Lunático También está en la Torre No sé si hay que Eclosionarlos En serio Solo tengo 68 gemas Vamos a eclosionarlo Ah El Gastadero de Gemas Del Joker Como siempre Ok Vamos a El Dragon El Corazón roto Ok Vamos a colocarlo Aquí lo vamos a ver Tal cual No quiero ir tan largo Ir buscando otro espacio De todas formas Ni los alimento Perfecto Corazón roto Listo ¿Dónde está el siguiente? Lunático Lunático 12 gemas Vamos a colocarlo Vamos a verlo aquí Tal cual Perfecto Y el siguiente sería El Dragon Oni Que el Dragon Oni También está en la Torre Vamos a colocar también El Dragon Oni Y ya lo tengo Imagínense El Dragon Oni Perfecto Por ahí levantarle El Dragon Ifric Si no me equivoco Si aquí está El Dragon Ifric Miren Ahí está el Dragon Ifric No sé si lo llegaron No sé si lo llegaron a ver Pero bueno Ya está Los 4 dragones Listo De la eclosión Ya están los 4 dragones Corazón roto Lunático Ifric Y Oni El Ifric y el Oni Claramente los conseguí Mediante invocación Así que ahí no debe tener problemas Dragon Lunático Mediante gorbes Y ya lo tengo eclosionado Así que bueno Bueno pues ya esperé un poquito Ya se guardó el progreso Pim pam pum Como dice el Willy Rex Madre mía Willy Ok perfecto Ahora sí A salirme Y volver a entrar al juego La tercera vez que hago esto En un solo video Para esta colección Que un poquito me está Me está tocando Me está tocando Ahí como que ya me estoy enojando Porque antes no era así O sea Solo dejabas el huevo En el almacén O los dragones en la torre En hidal Y ya te he contado la colección Pero bueno Pues vamos a ver si ahora sí Me cuenta O hay un pequeño error En esta colección Porque yo Ya no sé Ya me he gastado un chingo de gemas La verdad Ok toca esperar A ver si me sale Lo que sería ya La colección completada Vamos a ver Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar Que termine cargar esto Claramente no En serio ¿Qué le está pasando Al juego en serio? Claramente me tiene que salir De inicio Que he completado la colección Pero No No me sale eso para nada Sí Tremendo error del juego Ahorita Con la colección Nemesis Porque el dragón Oni Ya lo conseguí Mediante las orbes El dragón Ifrik También Ya lo tengo invocado Eclosionado Y todo Dragón corazón roto También Dragón lunático También Y entonces ¿Qué pedo con el dragón Imperio? Claramente la colección Te tienen que ir el dragón Y ya está Pero Bueno pues Me hicieron Gastar gemas De una Estoy en el top 60 Si es que no he hecho Bastantes combates La verdad Vas adelantito Voy a hacer unos cuantos combates Esta colección Ya me tocó Lo que sería la moral Si ya me tocó la moral Porque De una debería completarla O sea Aquí está el dragón Ifrik No sé si el dragón Ifrik Es que A ver El dragón Ifrik Yo creo que tengo Unas cuantas orbes También aquí Vamos a poner Ifrik 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 Tengo 220 Es que no sé si sea El problema con el Ifrik Voy a hacerlo Miren Imagínense Imagínense Cuantas gemas Voy a gastar ahorita 17 gemas Vamos a eclosionarlo Y No sé si dejarlo En la torre Miren No me quiero arriesgar Bastante Y lo voy a eclosionar Ya directamente El dragón Ifrik En este video He hecho todo He eclosionado Al dragón Oni Al dragón corazón roto Al dragón lunático El dragón Ifrik Listo Los 4 dragones ¿Verdad? Ya están listos los 4 Y eso que hace unos días El dragón Ah no Es que si no me equivoco Aquí hubo un problema Es que hace unos días Cuando no estaba la colección activa He eclosionado al dragón Ifrik Si no me equivoco Y como ahorita Los estoy volviendo a hacer De seguro Ahora si ya la colección Se me va a completar No sé Es que a veces Como que hago las cosas Se me olvidan Y no sé Ya si esto No me da la colección Del imperio Es que Hay un error en el juego Ayude a reclamar Por este error Porque yo que esté gastando Un chingo de gemas No No me gusta para nada Gastar un chingo de gemas Aunque suene gracioso La verdad Para ustedes Les da risa Que yo gasté un chingo de gemas Pero bueno Pues tengo que esperar Pasa el esquimero Yo grabando el video Y el esquimero pasa ¿No? Perfecto Vamos a ver si me sale En el inicio En la colección Del imperio Ya se está haciendo Demasiado a lo largo El video Y no me gusta para nada Ok Bueno Ahí está Tantas vueltas Que estaba dando En este video O sea Tantas vueltas Que estaba haciendo Yo en este video Sobre el imperio Y era por el ifrik Entonces Era por el pinche ifrik Es que la colección Claramente era del 17 Si del 17 Y yo creo que un día Antes el 16 Eclosioné al dragón ifrik O sea Lo comencé a invocar Entonces ese es el problema Del pinche dragón ifrik Pinche dragón ifrik No Pinche dragón ifrik No Pinche joker Todo meco Que siempre se pase Pendejo Pero bueno Pues vamos a quitar Todo esto por acá Dame Dame a mi perion Dame a mi perion Dame a mi perion Donde está Ahí está lo que sería El dragón hiperion Vamos a ver si carga Ahí está todo Todo guapo la verdad Un azteca ahí Un norco Si no me equivoco Es un norco No Si un norco Algo así Si no me equivoco Pero bueno Pues ahí está El dragón hiperion Que ya me estaba Tocando un poquito Como que me estaba enojando Porque no me lo estaba Soltando el juego Pero era por cosa mía Por supuesto Entonces ya la colección Está lista Lo que tengo que hacer Pues sería ya Potenciar al dragón El dragón ullier Ullier Como quieren decirle El hiperion A grado 1 Y claramente Consiguiendo al noble Dragon invernal De la carrera Y pues me dan 120 orbes Por invocarlo al 45 Y el problema Es que para El problema para esto Es que necesito Potenciar a los invernales Y no he potenciado Ninguno Porque tengo una suerte Caca en los eventos De cruz Así que lo dudo Ok Bueno pues vamos a hacer Unos cuantos combates En las arenas No quiero eclusionar A este dragón Que es muy requerido Para un torneo Ahorita Así que bueno Pues vamos a ponerlo Tal cual aquí Vamos a llevarlo A nivel Que nivel es requerido A ver que nivel es requerido El dragón Vamos a llevarlo No sé Un nivel bajo Para ver que nivel Requerido Lo que es ese dragón Me encanta bastante Lo que es el dragón Rockallamiante Tiene un buen diseño Es conseguido claramente Es conseguido claramente La fuente Y pruebas O torneos Que están ahorita Por supuesto En el juego Ok Nivel 7 Que es su última etapa Otra cosa que me han dicho Joker Que pasa si le cambias Lo que sería El aspecto De adulto A cría Bajan sus estadísticas No Solo cambia lo que sería El aspecto Las estadísticas Siguen siendo Iguales Idénticas 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 Yo creo que lo voy a llevar Al 15 Por si acaso El teatro Me dice Lleva tu dragón A nivel 15 Y lo tengo A nivel 14 Y yo en serio Otra vez alimentarlo Pero bueno Si no me equivoco Estoy en la vuelta 18 Para mañana Necesito estar En la vuelta 22 Tengo que dar Muchas vueltas Rápido En estas primeras 25 30 vueltas Porque ya las demás Vueltas Se Como les digo Tienen mucho tiempo De espera Y ahí es donde Se me complica Bastante Ahí es donde El tiempo de espera Es mucho Se me complica Bastante Ah nivel 25 Nivel 25 El dragón Ok Vamos a seguir alimentándolo No había visto Que nivel era O sea Que nivel era Requerido Requerido Perdón El dragón Así que bueno Pues seguimos Dándolo alimentar Tremendo lagazo Que me está dando No me gusta Para nada Cuando me da mucho La cloque sería el juego Y no sé si sonó Algo feo ahí O fue idea mía No fui yo chicos No fue un pedo mío Por si algo se escuchó Pero no fui yo No fui yo Yo creo que fue uno de ustedes Que estás viendo el vídeo No Puerco Mentira No mentira Ok Vamos a alimentarlo A nivel 25 Estoy gastando un chingo De comida La verdad Y tengo 49 Casi 49 Minos de comida Ok Ahora sí seleccionamos El dragón Y vamos a darle ya Lo que sería el combate Para completar Este último torneo Que este es el último torneo O sea No es el último Pero es el torneo Era el último Donde pedía requisitos fuertes Pero ahora Los siguientes torneos Pues Vamos a cambiar el dragón No sé por qué estoy atacando Con este mismo todavía Cuando con este Hago un golpe Les parto la madre Ok La cosa es esta Y tremendo Tremendo la que yo ahorita La cosa es que Los siguientes torneos No piden requisitos fuertes Así que van a ser fácil Solo claramente Esperar el tiempo De espera Va Y bueno Pues listo Vamos a conseguir El dragón infame Creo que así se llama ¿Ves que la copa Semi infame Y claramente El dragón se tiene que llamar infame Ahí está El dragón infame Perfecto Ok Entonces Pues vamos a hacer Unos cuantos combates Aquí son tres combates Que vamos a hacer ¿Y por qué tres? Porque Pues para abrir el Cofrezao También vamos a abrir El cofrezao Al final del video De las arenas Este video se está haciendo Demasiado largo Por el pinche troleo Del hiperio Bueno Por la mecada mía Mejor dicho No por el hiperio Ni por el juego Sino por mi Pendejada del siglo Bueno Es que es normal Para los que ya llevan Mucho tiempo aquí En mi canal Ya que yo haga pendejadas O que la cague O que gaste gemas A los pendejos Por algo donde no es Normal Típico del joker ¿No? Y eso que Gaste gemas Por eclosionar Al corazón roto Eclosionar al lunático Eclosionar al oni Pagar volver Invocación Del ifrik Lo que sería Eclosionar al ifrik De nuevo Es que en serio Es que solo fuera Fuera dejado Al lunático En el almacén Fuera dejado Lo que sería Al corazón roto En la torre nidal Solo fuera dejado Al dragón ifrik En la torre nidal Con el dragón oni Y listo Ahí muere Pero no Yo siempre Para todo Gastar gemas Y gastar gemas Es que yo No sé No sé No sé Ni que me pasa Por la cabeza La verdad Con no gasto gemas Es como que no me doliera Pero en el fondo Si me duele Porque o sea 50 dólares En serio 50 dólares Vamos a cambiar Vamos a cambiar Para buscar uno fácil A ver Vilak No Tú no Y eso que voy a hacer Directo Pero es que no tengo La torre activa Ok Vamos a activar la torre Porque no me quiero Arriesgar en perder Un dragón De todas formas Si pierdo Es que quiero ver El cofresado En este video Esa es la cosa Si fuese el último combate Ahí si me vale Que pierdo un dragón Pero ya como me faltan Dos todavía Pues ahí es otro peo Aquí la hago crítico Con hechizo Que tengo por acá Ok Se quedó un golpe Me quedo con 28 mil No creo que me derrote No, no creo que El Fenrir Me haga tanto daño Ni ese tampoco No, ahí está Lo tiene potenciado Grado 1 Ojo ahí No, no es hacker Claramente no es hacks Pero lo tiene potenciado Grado 1 Y no lo tiene alimentado Porque bueno Pues requiere muchísima comida Para ir a un dragón A nivel 45 Es un chingo Son como 30 millones Aproximadamente De nivel 1 A nivel 45 He dicho 35 Todo amigo el Joker No Ok El Fenrir No creo que me haga tanto daño Si no me equivoco Me hace 27 mil Algo así Vamos a ver Ok 25 mil Aquí es donde Donde entras tú El problema es que No le puedo hacer tormenta A ver Hechizo legendario ¿Cuánto le hace? Uff 61 mil Toma puto 47 mil Y hechizo legendario Y ya está Me falta el último combate Ya para finalizar este video Si les está gustando Les está entreteniendo Ya saben Dejar un like Que se les agradece bastante Vamos a ver López Josef Saluditos para ti Josef López Si estás viendo este video Por si acaso Eres seguidor mío Por supuesto Porque hay muchos Que están en el top Y me dicen Joker No me atacaste O déjame No me ataques Que me vas a quitar Muchas copas Etcétera Etcétera Hay muchos Que ven mis videos Están en el top Y de verdad Eso me motiva A seguir luchando Por el top Ahorita no Estoy en el top 60 Porque no he luchado Por aburrimiento Y además porque Le estoy dando caña Le estás dando caña Es español Joker Bueno le estoy dando mucho A la carrera Porque necesito Llegar a la vuelta Número 50 Y no he dormido Casi nada La verdad Hoy si no me equivoco Solo dormí 6 horas Donde debería dormir Solo 5 Así que una hora Desperdiciada Y por eso es que Ahorita estoy el video Tarde Bueno normal Típico Todo agujero negro Utilizamos para acabar El video Digle check Digle check Es el nombre Digle check Ok vamos a reclamar Y vamos a abrir El cofre sao Por favor Ya casi 3 semanas De que no me sale Orbes del dragón extremo El puto amo dragón Del juego Vamos a ver Si ahora si me sale El extremo Por favor Que me faltan pocas Para invocarlo 25 Yo soy muy feliz Ok vamos a ver Me sale el coyote Y el peleón Me sale el peleón Y el coyote Coyote Hombre boludo Ok perfecto Yo aquí me voy despidiendo Espero que el video Les haya gustado No olviden dar un buen like Un suculento like Por cierto Hace 30 minutos Yo he puesto la alarma Y solo faltan 12 Así que Buf el video Se ha hecho demasiado largo No olviden dar un me gusta Si les ha gustado el video Suscribirse al canal Por supuesto Se les agradece bastante En la descripción Mis redes Y las redes sociales De Dragon City Twitter Instagram Página de Facebook Profil de Facebook Y bueno pues Solo más esquís video Por si quieren buscar Un video mío ahí Pues ahí andan Los videos míos filtrados No se crean Es mentira También está el foro Para que lo visiten Y el link para que es un Dragon City Si lo cliquean Me ayudaría muchísimo Yo me despido Suerte en la carrera Y nos vemos hasta el próximo video Guapos Chau chau